Y nos quedamos en Europa, pero no vamos hacia España, porque allí el aeropuerto de Barajas está colapsado en este momento por el pedido de asilos de migrantes. Realmente es una situación, allí vemos en pantalla las imágenes, es un récord de solicitudes de asilo por parte de estas personas, de migrantes, en enero se han tramitado más de 800 peticiones de asilo de migrantes que se quedan en Madrid en una escala de su vuelo. Cualquier buscador online de vuelos ofrece billetes desde Casa Blanca a países de Sudamérica como Brasil o Bolivia por unos 1.000 euros. La clave, ¿cuál sería? Bien, hacer escala en Madrid. Estos países de destino no piden visado a ciudadanos subsaharianos para volar. Una vez el avión, la inmensa mayoría de ellos de la aerolínea oficial marroquí Royal Air Maroc, aterriza en Madrid para realizar la escala, los migrantes rompen sus pasaportes para pedir protección internacional allí, en España.